Buenos días, ¿a dónde los dios? Este es el taxi número 34 que pertenece a Juan Carlos Ceciliano Matamoros en San Isidro del General. Debido a la pandemia por el COVID-19, optó por adaptar su vehículo de una manera muy particular, con el fin de protegerse y también a los clientes. Este taxista de 47 años de edad y 26 de trayectoria afirma que tomó la idea de los Estados Unidos. No quería plástico común porque se destruye fácilmente y es un material vulnerable. Pensando en la seguridad mía y de los pasajeros, hace unos días me puse a pensar qué podía hacerle al carro para que los pasajeros anduyeran seguros y yo también. Bien, entonces recordé lo que le hacen en Estados Unidos a los taxis, que dividen la parte trasera del pasajero. Entonces eso hice, con un acrílico dividí la parte de atrás del vehículo, la aislé totalmente, entonces el pasajero va aislado de la parte mía. Hubo que hacer sistema de audio y todo para poder yo escuchar bien al pasajero, pero de ahí se le dio una seguridad al pasajero y una seguridad para mí, para poder trabajar tranquilo también. Hizo un machote en una hoja y comenzó con la idea. Usó un plástico acrílico porque vidrio también puede ser peligroso. Al colocarlo se dio cuenta que no se escuchaba lo que le decía al cliente, por lo que optó por colocar un micrófono en la parte de atrás con parlantes en la parte delantera. Yo no quise hacerlo en plástico porque el plástico se daña. Sí forré asientos y hice alfombra abajo en vinil y los asientos en plástico, pero utilicé un acrílico en la división porque no podía ser vidrio tampoco, porque el vidrio es peligroso. Un frenazo o alguien pega en el vidrio, entonces se utilizó un acrílico, un plástico duro. O sea, no es el plástico este de bolsa, sino es un plástico duro, es un acrílico. Me decía usted que por esa razón el tipo de material no permitía escuchar y hicieron una adaptación en el sonido. ¿De qué se trata? Sí, hubo que poner un micrófono en la parte de atrás con parlantes en la parte de adelante para yo poder escuchar el pasajero. Pensé que se iba a escuchar el pasajero y no se escuchaba absolutamente nada. Y es un poco difícil a la hora de que la persona le está dando la dirección a uno para llegar uno a dejar a la persona al destino. Y ahora sí la escucho perfectamente. ¿Y esa persona cómo la escuchó usted? Ah, no, yo tengo que hablar duro. Por suerte yo hablo un poco duro, entonces tengo que hablar duro para que me escuchen, porque si no tengo sistema de audio hacia atrás. Sí, yo tengo que hablar bastante duro para que me escuchen. En la parte interna cuenta con una canasta pequeña para recibir el dinero y entregar los vueltos. También tiene gel y las señalizaciones pertinentes. En ese taxi la persona no puede sentarse en la parte de adelante, por lo que selló hasta la puerta. Ando, sí, ando todas las medidas que están solicitando el Ministerio de Salud y el CTP. Anda gel, anda desinfectante, no tengo contacto con la persona de nada. La persona me pone el dinero en una canasta, yo la jalo ahí hacia la parte de adelante y de igual manera le regreso el... Si tengo que... O sea, si hay que darle vueltos, se le regresa por ahí. Bueno, ¿con esta medida no se permite, o usted en su caso particular, que una persona se monte adelante? De todas maneras es recomendación de transporte público. Transporte público nos recomendó que en la medida de lo posible no andemos pasajeros en el asiento adelante. Entonces, yo procuro no andar pasajeros en el asiento adelante. De todas maneras es recomendación de transporte público. Bueno, ¿y cómo hizo para esto? Porque la gente usualmente llega y se sienta y va a buscarse adelante. Bueno, hay que estarle diciendo a la persona que por favor, digamos, se le dice amablemente, por favor, si es amable en el asiento de atrás. Los primeros días le andaba la puerta de adelante con seguro, entonces la gente llegaba a abrírmela y hasta que me quebraron la manilla de abrir. Entonces, no por cambiarla, sino por más bien quitarla del todo y sellar los huequitos ahí para que no pudieran llegar a abrir la puerta de adelante. Don Juan Carlos detalló que en esos trabajos que hizo invirtió alrededor de 100 mil colones y ya algunos de sus compañeros analizan hacer algo similar. A la mayoría de compañeros les encanta. Yo pienso que en los próximos días van a aparecer varios compañeros haciéndole lo mismo, porque a ellos les ha gustado mucho a todos los compañeros la medida de esta. ¿Y la inversión? Una inversión alrededor de 100 mil colones para verlo terminado. ¿Pero son 100 mil colones que le asegura que usted va a estar seguro como conductor? La salud no tiene precio y lo principal es, bueno, el pasajero va a andar seguro y yo me voy a sentir seguro para poder trabajar, porque lo más preocupante es irse enfermado, no poder trabajar unos días o llevar la enfermedad a la familia de uno, entonces eso es lo que he tenido cuidado. En realidad no es una inversión muy grande para lo que me estoy cuidando la salud. Este vecino de Sagrada Familia comenzó a trabajar con esta adaptación hace ya casi un mes y ahora que es exigido el uso de la mascarilla o careta para asumir por parte de los usuarios, afirma que algunos hasta se molestan. Sí, sucede mucho, que muchos pasajeros llegan a montárseles sin la careta y la mascarilla y se molestan a veces cuando uno les dice que si la portan la mascarilla, es un poco difícil, es un poco difícil de que la gente quiera entender, la mayoría de gente sí, pero hay algunas personas que se molestan donde uno les solicita que anden la mascarilla o la careta. Muchas gracias por usar el servicio del taxi número 24.